México, para que no se permita que se siga agrediendo a los mexicanos, creo que no merecemos ese trato y que tiene que haber respeto mutuo en las relaciones bilaterales de México y Estados Unidos. Ya hemos estado hablando sobre este tema, además creo que es un asunto político propagandístico, porque no hay ningún riesgo en la frontera sur, no existe ningún riesgo en la frontera sur, o está informado el presidente Donald Trump, o que es un asunto creado este proceso para hacer propaganda al interior de Estados Unidos. No hay ningún riesgo en la frontera sur, está demostrado que la incidencia delictiva en las ciudades fronterizas de Estados Unidos ha disminuido, es decir, hay menos delincuencia. Compañeras y compañeros, queremos pedirles que se sumen al cuidado del voto. Por favor, enótense las pesas que están a los lados. También es menos el flujo migratorio de México hacia Estados Unidos, es decir, cada vez son menos los mexicanos que cruzan la frontera. Y tercero, han bajado las deportaciones. Ahora se está deportando a menos mexicanos que como se hacía en el gobierno de Obama. Entonces, no hay una justificación para que se movilice la Guardia Nacional a la frontera. O está mal informado, repito, el presidente Donald Trump, o está utilizando este asunto para hacer propaganda al interior de Estados Unidos con miras a su reelección. Después de la respuesta de Peña, no ha dicho nada Trump. Se tiene que esperar a que haya una respuesta del gobierno de Estados Unidos. Yo espero que el presidente Trump rectifique y que ya deje de amenazar a México que haga a un lado esa actitud y que inicie una relación nueva de respeto hacia México, de respeto mutuo. Eso es lo que yo esperaría. ¿Cuántos años se fueron desaforando? ¿Qué opinan? Pues que aquí estamos. Exactamente hace 13 años me desaforaron porque no querían que yo fuera candidato en el 2006, que no apareciera mi nombre en la boleta. pero me salvó el pueblo, porque el pueblo es mucha pieza. Me sacó adelante la gente y pude participar en el 2006 y luego en el 2012. Y ahora estamos de nuevo participando y la tercera es la vencida. Es muy difícil porque ya estamos rebasando los 50 puntos a favor nuestro. Es decir, ya lo que es votación efectiva, ya en las encuestas nos están dando 50-52%. ¿Son encuestas que usted tiene o son las que se publican en los medios? Nos alcanza. Acabo de recibir una encuesta telefónica en donde, quitando indecisos, los que dijeron que no iban a votar, Estamos 52% en intención de voto. Y el segundo lugar, no sé si es el PRI o el PAN, andan muy juntos, creo que en 18, 19%. Pero para que vean, por ustedes, por ustedes, porque no quiero que piensen que estoy inventando, que estoy inventando los números o la cifra, hoy voy a subir a mi Facebook esa encuesta a la que estoy haciendo referencia. ¿Por qué es insuperable esta ventaja? Por ustedes. ¿Por qué es insuperable esta ventaja? Pues solo que sucediera algo muy grave. ¿Midu Anaya cuál le gusta más? Con madera. ¿El contendiente quién le gusta más? ¿Quién le gusta más a Anaya para competir? ¿Con quién se ve al final? ¿Midu Anaya? No, ellos andan ahí peleándose. En el segundo lugar están, vamos a decir, empatados los tres. La señora Margarita, el del PRI y el del PAN. Están igual, pero muy abajo. O sea, no es presumir, pues, pobremente, estamos más de 20 puntos arriba. Pobremente. Muy lamentable lo que sucedió. Sí, yo creo que hay que cambiar esa estrategia. Lo he venido señalando. No se resuelve nada con esas masacres. Además, pierden la vida. Y dejar de ametrallar a diestra y siniestra. Yo sé que responden a veces los soldados, los marinos, porque son atacados. Y se puede argumentar que es en defensa propia. Pero hay que cambiar la estrategia. No seguir con el uso de la fuerza, queriendo resolver el problema de la inseguridad y de la violencia. Sí, se afecta mucho en las instituciones. Y hay que proteger, hay que defender a las instituciones. ¿Considera esto entonces una masacre? ¿Lo califica como tal lo que pasó en Tamaulipas con los menores y la marina? Pues este, perdieron la vida, inocentes. Llámele como usted quiera. Señor, habla de dos refinerías, pero aquí en Guanajuato está el problema del robo de combustible, del huachicol. ¿Cómo se va a combatir? Ya hablé de que el huachicoleo no solo se da abajo, se da arriba también. ¿Pero cómo lo combatiría? ¿Cómo se va a combatir, señor? Que no...